No se me canse, no se me canse 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 No se me canse No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse, no se me canse Y vamos con esto muchachos Vamos a bailar el sol Y dos, 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 dos Brincando, 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 el sol Drona, dron Y go dice Drona, dron Baila, rosa, baila, rosa Y vamos con esto muchachos Vamos con esto muchachos Dos, 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 tres ¡Suscríbete al canal! 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 Y anda engherbado y dice que se va a caer. Yo no voy a contar la danza a mi viejo. Y ahora está, les he salido, están locos de la generación. Así lo despiden. Ahí sale, bailando, bailando y gozando. La tropa de Mañanane. Révena, carril de Matabela. Révena, carril de Matabela. Révena, carril de Matabela. Bueno, hace bonito. Y te despiden, sumen pa'l ojo. Y córrele, córrele, córrele. Bríjale, bríjale, bríjale. Jesús. Y ven el aplauso que se escuche, fuertes los aplausos, fuertes y cariñosos los aplausos, aquí para los huepalocos, nueva generación, que por ahí ya dieron por terminada su participación.